Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal. Soy QuietSnightTheFirst y en esta ocasión os traigo, a modo de curiosidad, un vídeo conceptual incluido en la versión remasterizada para Playstation 3 de los juegos ICO y Shadow of the Colossus. Dada mi admiración por estos juegos y su creador, me pareció bien compartirlo con vosotros. Gracias por ver el video. ICO y Wanda y Shadow of the Cieco. Ahora es un buen trabajo en el video. El director y el diseño de la Cieco y el diseño de la Cieco. Aquí, el diseño de la Cieco. ICO y el video de la Cieco de la Cieco. El diseño de la Cieco de la Cieco. ICO y el diseño de la Cieco. Primero de la Cieco de la Cieco. y eso fue lo que hicimos. El primer idea de la Wanda y el巨像. En el momento en que no era un juego de online. Seguimos que si se hiciera una película, se hiciera una película. Veamos verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias.